El quinto nivel son apenas dos, por 25.000 soles y en la cima, la pregunta más difícil de todas, una sola. Si la respondes con la verdad, te llevarás a casa 50.000 soles. Beto, yo te podría dar una sugerencia. A ver. ¿Por qué no voltea la pirámide y comenzamos por los 50? Muy bien, allá vamos entonces. Pregunta 1. Bueno, ¿amarrabas a un árbol a tu hermana Cecilia Barraza? Sí. La respuesta es... Pregunta 2. ¿Es verdad que una vez entraste a una peña un lunes y saliste un jueves? ¿Qué tal encerrona? ¿Sí? La respuesta es... Verdad. Cuatro días, Chardo. ¿Qué estabas ensayando una obra de Shakespeare? No, no, pero... ¿Qué tantos días? Pero quiero hacer una aclaración. Cuatro días, por decirte una peña, como decir la peña del ritmo, me acuerdo de mi compadre, muchachón, que le mando muchos saludos a su hermano Chaveta. También esos amigos, Chapa, muchachón, Chaveta, o la Cascarita, en fin, Julito Liñán. Nos encerramos, pues, por decirte, éramos jaraneros. A mí me gustaba mucho la música criolla. Y con mi gordo también, sino que el gordo abandonaba los dos días. Pero yo tenía... No tenía físico. Tenía, pues, mi maletincito, donde yo llevaba mis espillos, mi colino, mi toallita, todo. Mi ropa interior. Yo siempre he sido muy puro. Con equipaje. Con equipaje, como, viste, de una gira. Claro. Pregunta tres. ¿Estuviste como cantante primero en los rankings? Sí. La respuesta es... Verdad. Caramba, esta es una auténtica sorpresa para mí. No sabía que eras cantante. Pregunta cuatro. Ya que estábamos hablando de ceviches. O sea, ¿tú serviste alguna vez Perico diciendo que era lenguado? Sí. La respuesta es... Verdad. Pregunta cinco. Miguelito, ¿te consideras mejor cómico que Melcochita? La respuesta es... La respuesta es... ¿Temió Carlos Álvarez que le quitaras protagonismo en su programa? Sí. La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... Pregunta 7 Miguelito, ¿estuviste enamorado de Lucía de la Cruz? Sí La respuesta es Creo que yo soy mayor Y entonces ibas a verla Fue un amor, no creas que duró ni tres, cuatro meses, creo Bueno, pero tienes que contarme desde el comienzo Fue un piquito así de muchachada, ¿no? Un piquito nomás, no creo, ¿eh? Uno, un piquito, pero un piquito de cigüeña Largo Pero ibas a buscarla, la beña, la esperabas O sea, claro, salíamos, ¿eh? Y su mamá Y yo le puse con todo respeto, señora, la hombre lobo Porque parece un lobito Su vieja, una cara me asustaba No te metas conmigo, me perseguía ¿Te fuiste a Venezuela persiguiendo a la vedette bélgica Rodas? Toco el... Botón, botón Mejor te hubieras ido a Bélgica Robando Sí La respuesta es... Bélgica Rodmas La respuesta es... La respuesta es... Urmón La respuesta es... Gracias por ver el video ¡Verdad! ¿Pero qué se puede decir, hermano? Bueno, la Real Academia Española dice que... Pero lógico, esa es la Real Academia de Tongo No, no, cuando uno pierde la cabeza por una mujer Cuyo cuerpo es bonito, hermoso Aparte que bailaba regio y tenía muchos ángeles Entonces tú te embelezas tanto que pierdes la razón Pregunta 9 ¿Le fuiste infiel a Luchita Rivera? El gordo quiere apretar el botón Quiero hacer algo Me quieren salvar Te inquieto, mi tío, te inquieto Estás nervioso Sí La respuesta es... Verdad Bueno, creo que ya habías contado Cuando te referías a la señora que te cacheteó Y te dejó la marca en la cara Era Luchita Rivera, ¿verdad? No, era otra ¡Ah, era otra! ¡Dios! ¡Eres terrible! Era la primera Y a Luchita Rivera ¿La conoces entonces en el ámbito del espectáculo? En el café teatro Háblenle un poco de ella porque el público joven Luchita Rivera la conocí en el Palmero Cuando el señor Gonzalo Toledo Que me va a descansar Era el brazo derecho de don Augusto Ferrando Entonces El señor este Le habla a Ferrando que había una chica muy guapa Que tenía muy bonito cuerpo Y muy bonita voz En ese tiempo las bailarinas O las vedettes de ahora Usaban falda O mejor dicho Un vestido Un enterizo Que se le llama Un vestido largo Como de noche, ¿no? Y nunca se desnudaban Teniendo un cuerpazo Yo no sé por qué Ahora cualquiera se... Se le dio por la galatería Se le dio por la galatería Entonces sí Entonces ella cantaba muy bien Y más que todo La contrata a Ferrando Porque cantaba lindo Y canta hasta ahora Entonces la contrata... Y ella me acuerdo Que llegó a trabajar conmigo En la peña Ferrando Entonces ahí ya Nos hicimos más amigos Y ya pues Tuvimos dos hijos ¿Y se separaron? Porque tú no podías ser fiel No puedes ser monógamo No, lo que pasa es que Tú sabes que la vida De la artista Es un poquito difícil, ¿no? Que los viajes Que aquí Que una se va para allá Como ella también Tenía contrato Entonces había una chica Por ahí Que llegaba pues Este... A la casa de mi mamá A ayudar A hacerle las cosas Y a veces subía A ayudarme a mí Entonces ahí fue que El pecado El pecado de Adán Le pregunta 11 No me la respondas aún Vamos a ir a una pausa Con la intriga ¿Consumes cocaína? No La respuesta es La respuesta es Verdad Hablando de vodka Mira tú Hablando de vodka Yara Pregunta 12 Miguelito ¿Has dejado de emborracharte Por tu diabetes? Sí Me dicen que Has cambiado La respuesta Que diste Ante el polígrafo Preguntado Ante el polígrafo Dijiste Que no Y ahora Acabas de decir Que sí Ten cuidado Porque podrías Hay dos opciones O estás cambiando La respuesta Para ganar O podrías estarla cambiando Y arruinarlo todo ¿Estás seguro Que quieres cambiar La respuesta O quieres mantenerte Con la respuesta El polígrafo Voy a volver A formular la pregunta Y tú me das tu respuesta Final Para que no quede Ninguna duda Hay un notario Vigilando esto Así que Tenemos que hacerlo Tal cual Pregunta 12 ¿Has dejado De emborracharte Por la diabetes? No La respuesta Es Verdad Bueno Alguna vez hicimos Y Alejandro Nos recordará Un programa especial Con el tema La diabetes Y Está claro Que el alcohol Se convierte en azúcar Y es sumamente dañino Para el paciente diabético ¿Verdad? Efectivamente Todo el alcohol Cualquier Todo tipo de alcohol Los que dicen Que el whisky Todo el tipo Eso es un consuelo Que uno se inventa ¿No? Sí Yo quisiera A veces Como habló Mi compadre Con tanto gusto Cuando se toma Su traguita Quisiera Pero Pienso Ahí mismo pienso Que eso me hace daño Claro Es una vaina A todo el mundo Le gusta tomarse Un trago De vez en cuando Pero la enfermedad No me perdona Ok Pregunta 14 Miguelito ¿Te excepcionaste Al saber que tu hijo Consumía drogas? Sí La respuesta Es No me perdona No me perdona No me perdona No me pierda Número Jeans No me perdona Verdad Te recuerdo que ya hiciste uso de un comodín Porque cambiaste tu respuesta En una oportunidad Te quedan dos Puedes cambiar una respuesta más Y pueden usar todavía la botonera Pregunta 15 Miguelito ¿Te consideras un buen padre? ¿Te consideras un buen padre? Sí La respuesta es Verdad Pregunta 16 ¿Fuiste a contar chistes al cine? Sí La respuesta es Verdad Verdad Estamos hablando del cine de Vladimiro Montesinos De ese cine Del 5 y medio La pregunta 17 ¿Usas Viagra? Piensa muy bien No La respuesta es La respuesta es La respuesta es Falsa Falsa ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Tú dijiste Que no El polígrafo Detectó De acuerdo a las señales Que este dispositivo Lee Que tu respuesta No era verdad Así que El programa se termina aquí Miguel Qué pena Yo te había estado advirtiendo Que venían las preguntas difíciles Y estaba listo Para que aprieten el botón O que cambiaras tu respuesta Pero ninguna de las dos cosas ocurrió Hemos quedado Hemos quedado todos desconcertados Aquí Pero yo quería que ganes Y todos queríamos que ganes Estamos todos picones El notario El notario no nos deja hacer trampa El programa se acaba aquí Un gran aplauso para Miguel Barraza Gracias Chato Muchas gracias Nos has hecho un programa Realmente inolvidable Quiero Vamos a avanzar hacia allá Para estar más cerca de la cámara Quiero agradecer A nuestro notario de Lima Selmo Carcauso Por haber garantizado La transparencia De este programa Y ¿Quieres decir algo más? ¿Algún mensaje? A alguien A tu hijo No solamente que A partir de ahora Voy a consumir Viagra Muchas gracias Gracias Hasta luego vamos Y como siempre Nos vemos el próximo sábado aquí En El Valor de la Verdad ¡A comer!